Este video es un complemento a la parte 8 de la historia de Nightwish, en la que se abarca desde la llegada de Floor Jansen a la banda, hasta la publicación del disco Endless Phones Most Beautiful. Si no lo has visto te lo dejo en la descripción y en la tarjeta que aparecerá en la parte superior derecha. En este video hablaré de lo que para mí es lo más interesante de este álbum, el concepto. Endless Phones Most Beautiful es el octavo álbum de Nightwish, publicado en marzo de 2015. Se trata del primer trabajo en el que participan Floor Jansen en la voz, Troy Donoghue en la flauta e instrumentos de viento y voces de soporte y Kai Hato en la batería. Antes de la planeación de este trabajo, Thomas se interesó en la literatura científica, especialmente en el tema de la evolución de las especies, algo que se plasmaría en el concepto del álbum. Endless Phones Most Beautiful está inspirado principalmente en el trabajo del naturalista Charles Darwin. El propio título del disco es una cita que aparece en el libro El origen de las especies. Desde un comienzo tan simple, infinitas formas más bellas y maravillosas han sido y están siendo evolucionadas. Para este trabajo, Thomas invitó al biólogo evolutivo Richard Dawkins para participar en el disco, narrando algunos pasajes en algunas canciones. La mayoría de las canciones dentro del disco están enfocadas en esta temática, pero sin duda la pieza final, The Greatest Show on Earth, el mayor espectáculo sobre la tierra, define perfectamente el concepto o idea detrás de este álbum. Pero antes de hablar sobre esta canción, hablemos brevemente sobre algunas de las piezas del álbum. Shudder Before the Beautiful, la primera pieza del álbum, abre con una frase narrada por el biólogo evolutivo Richard Dawkins. Estas líneas iniciales definen perfectamente de lo que trata toda la canción, de cómo el comprender lo que ha pasado desde el nacimiento mismo de la vida, hasta evolucionar y convertirse en la gran cantidad de formas de vida que existen, nos debería hacer estremecer ante tanta belleza. El segundo tema, weak fantasy, fantasía débil, habla, y de cierta forma critica a la religión, no sé si alguna en específico, pero sí creo que al cristianismo y sus derivados y de cómo utilizan el miedo para controlar a las personas. El tercer tema es Elán, que de acuerdo con Thomas está inspirada en una cita del poeta estadounidense Walter Whitman. De acuerdo con Thomas, esto se trata sobre el significado de la vida, y de cómo puede significar algo diferente para cada persona, lo importante es ocasionalmente rendirse a la caída libre y no tener miedo de caminar por el sendero menos transitado. La canción que le da nombre al álbum, Endless Forms Most Beautiful, es bastante similar a Shutter Before the Beautiful, en cuanto a lo que quiere transmitir la letra, se trata de la vida misma y de la cantidad de formas infinitas que tiene. Para ver el Tiktaalik dar su primera caminata y presenciar el nacimiento del vuelo. Tiktaalik es un pez primitivo del periodo devónico, se trata de un eslabón importante en la cadena evolutiva, ya que se cree que debido a sus características, fue el primer animal que salió del agua para habitar la tierra, por lo que esta parte de la canción hace referencia justamente a eso. The Greatest Show on Earth, el mayor espectáculo de la tierra, la canción que cierra al álbum, toma su nombre del libro del mismo nombre publicado en el 2009 escrito por el biólogo Richard Dawkins, el mismo que participó como invitado en algunas líneas del disco. La canción está dividida en cinco partes. La primera parte se llama 4.6 y hace referencia a que aproximadamente 4.6 millones de años es la edad de nuestro planeta. Esta parte mayormente es instrumental y solo contiene cinco líneas cantadas por flor. La segunda parte se llama Vida. Esta parte comienza con unas palabras de Richard Dawkins, para posteriormente iniciar fuerte con la instrumentación en cuanto a la letra. La Tierra, básicamente habla de todo el proceso que la Tierra tuvo que pasar a través de mucho tiempo, para que se dieran las condiciones apropiadas para la vida. La tercera parte es Toolmaker, fabricante de herramientas. Todo este capítulo hace referencia al ser humano y su evolución, de cómo pasamos de ser una especie más en el planeta, a creernos que tenemos el derecho de gobernar sobre las demás especies. La cuarta parte se llama El Entendimiento. Esta parte está recitada nuevamente por Richard Dawkins, y es un fragmento de uno de sus libros en el que básicamente habla de las posibilidades que tenemos de estar vivos. La canción y el disco cierran con Siwon Dreadwell, madera seca a la deriva. Nuevamente narrado por Dawkins, pero en este caso un fragmento del libro El origen de las especies de Darwin. Si bien, no todas las canciones a lo largo de este trabajo tienen la misma temática. Creo que con este álbum Nightwish nos quiere dar un mensaje sobre la importancia de preservar nuestro planeta. Esto se ve reflejado sobre todo en la última canción, y en el hecho que en el lanzamiento del primer single, se incluyera una canción llamada Sagen, en referencia al divulgador científico Carl Sagen. Hablando justamente de Sagen, durante el final de la canción que le da título al disco, una parte de la letra hace referencia a una fotografía tomada por la sonda espacial Voyager 1, en la que se ve a la Tierra como un punto de luz entre blanco y azul. Esta fotografía es conocida como el pálido punto azul, la cual inspiró a Sagen a escribir un libro en el que mezcla la filosofía y la ciencia, con el fin de darnos una perspectiva sobre el lugar de la especie humana en el universo. Eso es aquí, ese es nuestro hogar, eso somos nosotros, en él, todos a quienes amamos, todos a quienes conocemos, todos sobre quien alguna vez escucharon, todos los seres humanos que alguna vez existieron, vivieron sus vidas. La suma de nuestra alegría y nuestro sufrimiento, miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas confiadas, todos los cazadores y recolectores, todos los héroes y los cobardes, todos los creadores y los destructores de la civilización, todos los reyes y los campesinos, todas las parejas jóvenes enamoradas, todas las madres y los padres, todos los niños, inventores y exploradores esperanzados, todos los maestros de moral, todos los políticos corruptos, todas las superestrellas, todos los líderes supremos, todos los santos y los pecadores de la historia de nuestra especie, vivieron aquí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. La tierra es un escenario muy pequeño en una arena cósmica vasta, piensen en los ríos de sangre derramados por todos esos generales y emperadores, para poder convertirse en amos temporales de una fracción de un punto, llenos de gloria y de triunfo, piensen en esas crueldades interminables, infligidas por los habitantes de un rincón de este píxel, en estos habitantes apenas distinguibles en algún otro rincón. Cuán frecuentes eran sus malentendidos, cuán ansiosos estaban por matarse unos a otros, cuán fervientes eran sus odios, nuestros actos de intimidación, nuestra autoimportancia imaginada, la ilusión de que tenemos una posición privilegiada en el universo, se ven confrontadas por este punto de luz tenue. Nuestro planeta es un punto solitario en la oscuridad vasta y envolvente del cosmos, en nuestra oscuridad, en toda esta vastedad, no hay indicios de que recibiremos ayuda de otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La tierra es el único mundo conocido que alberga vida hasta ahora, no hay otro lugar, al menos no en el futuro cercano, hacia donde nuestra especie pudiera migrar. Visitar, sí, pero asentarse, aún no. Nos guste o no, por el momento, la tierra es donde debemos defendernos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia que enseña humildad y forja el carácter. Quizás no haya mayor muestra de la insensatez de la arrogancia humana que esta imagen distante. Para mí, enfatiza nuestra responsabilidad para tratarnos más amablemente unos a otros y para preservar y amar el pálido punto azul, el único hogar que jamás conocimos. Gracias por ver el video.